Ya sea que trabajes en una oficina o en un sitio de construcción, la seguridad debe ser prioridad número uno. Te compartimos esos consejos de seguridad. Ten cuidado de tu entorno. Conoce los riesgos particulares de tu trabajo. Una vez que hayas aprendido esos riesgos, podrás mantenerte alejado de posibles áreas peligrosas y posibles situaciones peligrosas. Mantén la postura correcta para proteger tu espalda. Si trabajas sentado, mantén los hombros en línea con tus caderas para evitar problemas de espalda. Si estás recogiendo las cosas, usa la forma correcta para que tu espalda no se lastime. Toma descansos regulares. Muchas lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo se producen porque un trabajador está cansado y no alerta en su entorno. Tomando descansos regulares le ayudas a mantenerte fresco en el trabajo.